Sí, para nosotros es muy importante y queremos resaltar y destacar que se realice aquí en Maldonado. Esta candidatura surge en el departamento y teníamos el convencimiento que debíamos volver a él, agradecer la promoción y estar en un departamento del interior como política inclusiva para la fuerza política. Nosotros tenemos tres pilares de trabajo, vamos a estar promoviendo y atendiendo las políticas a nivel país, pero fundamentalmente en la mirada del interior, una política de descentralización, un trabajo regional con todos los departamentos porque no podemos perder de vista que el que está en el territorio es el que realmente conoce la situación, conoce las políticas a impulsar, más allá de la mirada central que tenga nuestro frente amplio. Por eso apostamos a esa descentralización donde Montevideo no sea el que esté tomando las decisiones con una mirada a veces muy centralista. Entonces la necesidad de ir a esa apertura, a regionalizar el país, a trabajar temas, temas, hoy lo estaban anunciando también, nos vamos a reunir con los jóvenes del departamento de Maldonado, quisiéramos que estas cosas se siguieran repitiendo para que los jóvenes se integren a las formas que ellos quieran hacerlo, también es otra política que vamos a estar impulsando, lo vamos a hacer también con el tema de la paridad, queremos una estructura que tenga las miradas en forma paritaria pero también integradoras de otras que nos hacen procesar un crecimiento que precisa nuestra fuerza política y en ese sentido lo vamos a hacer en equipo, democráticamente y muy participativo.